La dieta de la remolacha para perder peso La dieta de la remolacha es una de las más eficaces para adelgazar de forma sana y natural, bien es cierto que existen muchos tipos de tratamientos para perder peso, que la naturaleza está llena de frutas y verduras que nos ayudan a regular nuestra línea, pero tal vez ninguno posee tantos beneficios para la salud como esta hortaliza de color escarlata y con fresco sabor a tierra. Propiedades nutricionales La remolacha es un alimento maravilloso con increíbles propiedades nutricionales que siempre deberíamos tener en nuestra dieta. Es una hortaliza muy energética aconsejada en casos de anemia, enfermedades de la sangre y convalescencias, así como para niños y mujeres embaradazas. Dispone de un alto contenido en hierro, también es rica en carótenos, en folatos y vitaminas B1, B2, B3 y B6. La remolacha es una hortaliza que puede consumirse cruda, hervida o en conserva. Su uso principal se da en ensaladas, aunque también puede tomarse sola, con ajos o cebolla y alineada con un poco de aceite, sal y vinagre. ¿Cómo prepararla? Si la quieres comer cruda, puedes rallarla, y alinearla con un poco de aceite y limón. Si las consumes cocidas será más digerible, para ello introdúcelas en agua salada, hirviendo sin haberlas pelado con anterioridad, porque si no perderían parte de su color y su sabor. Deben hervirse durante al menos una hora, después ya puedes quitar la piel con facilidad. Dale like, y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.